Amor mío, tu rollo querido No sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, me hagas que lloren de felicidad Cuanta envidia se va a despertar Cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis sueños Me hubiera pasada en la intimidad No olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quiero amar, que no diga nunca Que vivió jamás No olvidaba decir que te amo No olvidaba decir que te amo Se va a despertar Se va a despertar Cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis sueños Me hubiera pasada en la intimidad No olvidaba decir que te amo No olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quiero amar, que no diga nunca Que vivió jamás Me hubiera pasada en la intimidad Gracias.